muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión bienvenido al segundo vídeo del show park vamos a ver dónde nos quedamos porque no tengo ni idea de dónde nos quedamos y qué teníamos que hacer para joder apúntate a superhéroes nuevos familia vale esto no es un tutelaje por qué me hablas de ayudante cuando estoy ocupando joder vale veo que te has fijado en los disfraces alternativos para misiones especiales tuve que usar el traje acuático cuando el profesor caos intentó drenar el estanque star el traje blindado lo diseñé para proteger contra los láseres de la cometa humana por si se pone en mi contra muy bien bueno pues ahora hay que subir para arriba la tienda mapache se ha actualizado deberías visitarla si pues puedo comprar cositas traje bueno que está chulo no se admiten devoluciones vale, pues ya parece que tenemos todo nos vamos a ir para arriba un momento esto que es, no hay puertas que abrir no, vamos, no se diga más, para arriba la cuestión es a donde nos tocaba ir vale, tío, avisadme si veis algún rato de cámara por aquí esto tiene súper en la cabeza, hay que tener demasiado ocupados como para preocuparse por un gato de síntoma, pache pues no sé, de verdad si vamos afuera consigue seguidores haciendo que la gente se haga selfie contigo left vale, vamos a ver el de puede ser ante selfie con la gente que tenga un icono de cámara sobre su cabeza vale, perfecto para pedirle a un selfie acércate a la persona en cuestión y pulsa R vamos a ver vamos a ver los controles vale ah, un selfie he oído hablar de eso he oído hablar de eso seguidor nuevo seguidor nuevo oh, estupendo, te veo por mapachegram vamos a ver si es que ha publicado que grande, joder ahora simplemente sigue solo los que posan para el selfie y se os metían en seguidores vale, pues vamos a posar a muerte con todos los que podamos sigan de forma automática a tus nuevos seguidores los temas ¿vale? super divertido échale un ojo de vez en cuando me haré un selfie contigo cuando tengas más seguidores ¿vale? genial gracias no puedo salir en una foto con alguien con tan pocos seguidores, lo siento joder venga ya qué clasista es, joder no consigo abrir este buzón no consigo abrir este buzón eh, ándalo, has abierto eres la caña, mini superhéroe mira lo que vamos a hacer un selfie, anda yo solo me hago selfies con gente popular joder, como son, aquí la gente, tío, son tremendos vamos a ver, vamos a ver tengo pero no entiendo por qué no tengo más seguidores, la verdad también vamos a ver porque vamos a ver cuentaculo Está bueno Vamos a La hoja de personas Lleva un proceso durante la aventura Superhéroe ¿Vale? Conseguir título para ir a la hoja de personas Y conseguirá Porque te dejará una recompensa En las cajas de juguetes de tu habitación Muy bien Pero Necesito Más fotitos Me haré un selfie contigo cuando tengas más seguidores ¿Vale? Yo solo me hago selfies con gente popular Ándalo, has abierto Eres la caña, mini superhéroe No sé, la verdad Vale, centroamericana Rollo de tela Tiene que haber alguna manera de subir ahí Pero ahí si muevo esto Bueno, ahora mismo no podré Cuando vaya a casa Voy a jugar a Star Trek VR Y va a ser increíble Vamos a entrar en la casa Venga Un pijama muy mono, niño Si ves a Butters Dile que está castigado otra vez No, puede no, no puede ser Vamos a ver si por aquí Por la madre o algo podemos Antiguo todo Vienes a ayudar a Butters Con sus tareas La felicidad es una casa limpia ¿Verdad? ¿Verdad? Claro que sí Si la casa no está limpia No ha recordado ahora mismo Sojarse a alguien A ver, necesito hacerme un selfie, señora ¿Usted quiere? ¿No quiere? Bueno, voy para arriba Bueno, voy para arriba Que grande, joder. Que agocete novato. Que bueno, joder. El juego en la caña. El juego en la caña. Super chulo y muy entretenido. Automáticamente se coge todo. Me ocurre el dinerito también. Y tiene que estar por aquí. Si mi código no está bloqueado, pues nos vamos... No, nos vamos por aquí. Otra puerta. Objeto de elaboración. Cositas por aquí. Y nos vamos. Que ya ni nada más. Normalmente podemos entrar en todas casas, pero... Mi pregunta es... Este niño debe de tener problemas en casa. Yo solo me hago selfies con gente popular. Joder con la gente popular. Necesitarás más seguidores para que me saque un selfie contigo. Madre, ya todo el mundo... Niño nuevo, has llegado al borde del universo conocido. Más allá se encuentran los límites del espacio y el tiempo. No. Pues nada, no podemos. Pero nadie se quiere hacer un selfie conmigo. Hacer un selfie conmigo, joder. Tragil. Tragil. Cortinilla. Vale. ¿Alguien se hace un selfie conmigo, loco? Por favor. Gracias. Es que ni el dato se quiere hacer un selfie conmigo. Vamos a darle en casa. ¿Vienes a jugar a los superhéroes con Eric? Hay que ver que imagina... No sabes si aquí otra vez me puedo hacer selfie con alguien, la verdad. No. Pues ahora mismo... No tenemos idea de con quién nos podemos hacer selfie, la verdad. Porque... Todo el mundo nos pide ser más famoso para... Para un selfie. Pero si es el justiciero del barrio. Tenéis que ordenar después de jugar. Alguien podría haberse llevado esto... Vamos a ver. Vamos a coger cosas. Si pudiéramos... Ya es que lo hemos cogido todos también aquí. No. Pues nada. No. Vamos a calcular. Vale. Vale. Vale, me va del fontanero. Y otra cosita. Aquí estoy, colega Jugón Cuando entres en un baño Que no te dé reparo a hacer caca Puedes conseguir cosas muy chulas Al usar el refriete Buena suerte, colega Vamos, Rami Qué grande, joder Me encanta, tío Venga, pues Tres estrellas Vale Acabo de ser entusiasta Bueno, entonces lo que hace que podamos hacer Cacota Lo haremos y listo Hola, tesoro ¿Quién es? Pero loco, necesito hacerme Más service, tío Y aquí he entrado, tío Ya he entrado aquí Y ahí también Voy a entrar en la casa esta Vale, chatarra ¿Qué le pasa conmigo? Mami no está llorando, cariño Solo se me ha metido algo en el ojo Vete, cielo Es la hora de llorar de mami La hora de llorar de mami Qué grande, joder Otro baño Que voy a hacer Cacota Pues nada Vámonos para arriba Y aquí hemos visto también Vale Bueno, está aquí también, creo Sí Y aquí se va al baño, ¿no? Vale Ya hemos hecho aquí, ya hemos hecho aquí No, no, no nos vamos Sí, ya lo hemos hecho aquí también No nos importa Bueno, nos vamos Y vamos a buscar Qué más hay por ahí A ver, ¿con quién nos podemos hacer alguna foto o algo? Eh, ándalo Has abierto Eres la caña Mini superhéroe Un selfie Claro, chaval Venga Joder, pero si ya lo hemos hecho más ocasiones, tío No sé Pensaba que ya lo habíamos hecho Pero bueno, parece que no Genial Supongo que eres lo bastante popular para un selfie Ah, pues genial Supongo que eres lo bastante popular para un selfie Yuhu Unos seguidores Pues nada Pues nada Ya sí que vamos a estar viendo todo Pues ya somos amigos, supongo Claro que sí Nos falta uno más En realidad no quiero jugar a superhéroes Tenemos suficientes amigos en común para hacernos un selfie Vamos allá Perfecto Pues ya tenemos cuatro No está malo No está malo, gente Estás consiguiendo seguidores muy rápido Sigue así Vale Sigo si localizaron a los amigos de Mapache ¿Por qué no investigas qué sucede? Pulsa A para abrir el teléfono Vamos a ver Pula el mapa, pero va para abrirlo Pulsa LB Habla con Superk en la casa de Kray Y reúne a un Kray en su casa Vale Pues ¿Cuál hacemos primero? Por ejemplo, habla con Superkray Vale Vamos para acá Primero Vale Vamos 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 ¿Qué me deja pasar, tío? ¿Ahora? Cuidado Cuidado, ojete Estos son niños de sexto Son los seres más viles y malignos que conocen los superhéroes Sois estúpidos Cualquiera sabe Los niños de sexto son demasiado poderosos para ti, novato Sigue andando Ni los mire ¡Eh! Mirad a ese estúpido mocoso de cuarto ¡Tírate de aquí, atontado! Qué bueno, claro Iremos subiendo de nivel Voy a darte una paliza y un gozo la daría a tu estúpida rana Las ranas no tienen culo Tienen cloacas Ventaja de combate Derrota a Barless Vale, perfecto Vamos a luchar No mueras, niño nuevo El tiempo es oro, mocosos El abusón se convierte en abusado Sigo siendo el abusón Vale, está abriendo La barra se llega más rápido Cusando ahora Durante una tanca Mientras la de más esclada ¡Qué asco! Vale Y aparte está ardiendo Pero vamos a ver si ahora le podemos... Los de sexto son los niños más anticiénicos del planeta Ni quieras saber lo que hacen con sus toallas Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico ¡Pellizco de pezón! ¡Oh, oh! Tiene pinta de doler Bueno, vamos a... Está a punto, ¿eh? ¡Sin piedad, niño nuevo! Está a punto ¡Cambian las tornas! ¡Cállate, mocoso! Para ser unos criajos dais bastante pena ¡No! Sé muy bien lo que se siente Ya muere, ¿no? Ahora mira, yo da un toque Es muy tarde para hablarlo ¡Cállate, nenaza! ¡Hala! ¡Lo has derrotado! ¡Me has salvado! Me has salvado ¡Puñal! Ha ganado victoria Puñal Cuñado de pelo de gato Chatarra Mamonera Coger todo Y continuar Ganamos experiencia Derrotaría el niño De sexto Vale Lo conseguimos ¡Vaya buen trabajo, niño nuevo! ¡Has tumbado uno de sexto! ¡Sigue aquí! Perfecto Eres mi héroe Me has salvado la vida Y la de mi rana ¿De verdad tienes un selfie conmigo? No, 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 no ¡Cállate! ¡Cállate! Pero si ahora que tengamos Bueno, serán parados Verte derrotar al niño de sexto Ha sido muy guay Quizá yo también pueda algún día Pronto llegarás a la fortaleza De la soledad de Supercray No sabemos nada de él Espero que no haya pasado nada malo Saludos, ciudadano Soy yo Supercray Supercray Lo siento, pero ahora no puedo auxiliar a nadie Con sus problemas Supercray No encuentra su cobaya Dile a Mapache que no voy a jugar hasta que encuentre a Stripe No es una cobaya cualquiera Es mía y de mi exnovio Efectivamente Supercray Es gay Seguro que Stripe está abajo en el sótano otra vez Deberíamos empezar por el sótano Es el último sitio donde la vi Ahí la Cray a atrapar ¿Vale? Esta que es por esa sonrita de bebé ¿Vale? Pues vamos a buscar a... Vamos a ayudar a buscarlo Quizá haya olido la comida para perros que hay abajo Vamos a ver Yo me quedaré en las escaleras y evitaré que escape Tú te encargas del resto, ojete Ten cuidado Quizá esta sea la misión más complicada que tengas en tu vida Seguro Bombetas desbloqueadas Seguro un poco de abrigado Mira, ahí está En el conducto Bien arriba Vale ¿Y cómo subo yo todo eso? Fira Pues hay que mantener el modo de inspección Ah, podemos tirar bombetas ¡Hala, casi! ¡Hazla otra vez! ¡Toma, ya va! ¡Sigue a esa cobaya! Nos vamos a matar, joder ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! No me puedo creer que hayas hecho eso Pero es muy bueno Yo también puedo hacerlo Aparta esa cosa Rápido Haz lo tuyo O no saldrá hasta que tenga hambre Vaya, eso ha parecido requerir mucha habilidad Usa el poder de tu culo Usa el poder de tu culo, ¿sabes? Y la has matado La ha dejado frita Sí, Strike, un rescate brillante Pero no he sido yo solo Hay que agradecérselo a objeto y a su culo Qué bueno, tío Este juego es una obra de arte Lo has logrado Si alguna vez necesitas algo Puedes contar con Supercrag Este juego es una obra de arte Joder, de combate Supercrag Perfecto Pues ya tenemos A Supercrag de compañero Vamos a hacer un selfie, ¿no? Claro ¿Quién no corrió un selfie con el crack de acero? Supercrag... ¡Gahoo! Supercrag no se calla Sin Stripe es como un Batman sin Robin Ah, bien, ya está Vale, ahora necesitamos saber Las misiones ¿Qué tenemos por ahí? Yo tengo que tener un Kaila en su casa Eso está donde Vale, vamos a casa de Kyle Psst, niño nuevo ¿Qué pasa, hombre? Hola, eres uno de los amigos de Craig ¿Estás buscando a Craig? Yo soy un coleccionista de arte especializado en una forma de arte asiático moderno Extremadamente confuso llamado ya hoy Una locura, ¿no? Pero esto vale una fortuna para el comprador adecuado Si encuentras algo así durante tus aventuras, tráemelo Te recompensaré generosamente Vale, aquí hay que recordarlo todo Aquí hay que recordarlo todo Encuentro 10 obras de Yao, ¿eh? Vale Bueno, pero hay que tener un compañero mejor Vale, no se puede Pues vamos a hablar con el ¡Alto, niño nuevo! ¡Alto! ¿Ves que son ladrillos rojos de Lego? Es lava Si intentas cruzar, palmarás No la toques Pero espera, esto no tiene sentido ¿Quién iba a poner lava ahí? ¡Hia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chupaos esa, amigos de Mapache! ¡Así es, Mapache! He colocado lava estratégicamente por todo el pueblo No puedo poneroslo tan fácil Que sería del mundo sin un poco de... ¡Caos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya puedes apagarlo! Nos encargaremos de caos a su debido tiempo Por ahora no perdamos de vista nuestro objetivo ¡Mapache, conta! ¡Qué hora de arte, joder! Vámonos Ahora a ver qué pasa con estos niños de sexto ¡Fijaos bien, colegas! Pasamos de ello Lo mismo lo vamos a poner ¡Esto lo he aprendido de Asir, mamones! A ver, ¿cuánto queda? Queda poco, vamos ¿Quién hace algo así? ¡Hay que ser malo! Oye, chaval ¿Sabes algo del tema? Alguien está rayando el coche de mi mujer por las noches A ver, ¿qué está viendo su mujer, señor? Sucede todas las noches Creía que era uno de estos putos críos Pero... En fin, mira, echa un vistazo Quienquiera que esté rayando el coche También deja notas Me da miedo que sea un... Amante de ese chaval No me podrás olvidar tan fácilmente Creía que lo nuestro era serio Le contaré a todo el mundo cómo eres, zorra Escuchaste hasta los huevos de pulir la chapa Si pillas esta noche a quien esté rayando el coche de mi mujer Te seguiré en Mapache Gam Créeme Te interesa Soy influyente en el pueblo ¿Habría alguien que está rayando el coche de mi mujer? A ver, pues lo intentaremos Ah, ya veo que ha cerrado el palacio de las nubes Hogar de cometa humana Puede que lo encuentres dentro Vale, aquí sí es Vamos para adentro Ahí está la cometa humana ¿Qué pasa, cometa? ¿Qué cojones eres? ¿En serio? ¿Mandas a un novato a mi señal de socorro? Eres un capullo, Mapache Lo siento, niño Pero el problema es demasiado para un novato Hace unos días hubo una anomalía en el universo Otra versión de mí La cometa humana de otra dimensión Se presentó aquí y se está cargando todo Ahora está arriba en mi cuarto Creo que nadie puede detenerlo Y ahora voy para arriba Que nos tocará pelear de nuevo Vamos a inspeccionar aquí un momento Solo de resolución Voy a ver qué hay por ahí atrás Si fuera necesario Nada, ¿no? Pues vámonos para arriba Que nos tocará pelear Prácticas Tras esta puerta está la cometa humana de otro universo Yo no puedo luchar contra él Paradojas entre universos alternativos Así que tendrás que ocuparte tú Dale una sumanta de palos Para que quiera volver a su universo en la costa este ¿Listo? Pues a por él Vamos a por él ¡Bulzum! ¡Hola, Kai! ¡Le he vuelto! ¡Le he vuelto! ¿Quién es tu amigo? ¿Ha venido a jugar? Bien, yo de otro universo Es hora de que vuelvas a tu universo ¿Qué quieres decir, Kai? ¿Somos un equipo? No soy de otro universo Somos como Super Mega Colegies Como ves Él es quien va dándole mala fama a la cometa humana Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes Que no, me vine dos semanas con mi primo Y quería jugar a los superhéroes Él me preguntó que qué superhéroe quería ser Y le dije la cometa humana Pero él dijo No puede serlo porque lo soy yo Así que le dije No podemos ser cometas humanas los dos Entonces lo dije a Matías Eila Y ella le dijo que tenía que hacer lo que yo dijera Porque soy el invitado ¿Te acuerdas? Lo siento, yo de otro universo Es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes Es muy doloroso Niño nuevo Destruye ahora a mi alter ego Ay señor, vamos a luchar Pues eso, ¿no querías jugar? Así es como se hace Bueno, vale Lo que sea para que mi primo y yo nos parezcamos más Prepárate de mi lucho ¿De verdad voy a pelear? Derrota la cometa humana de la ten arriba No he entrenado mucho Es una pelea sin contacto, ¿no? Contacto a saco Esto va en serio Me temo que eso no es posible No me he traído las protecciones Me da igual A por él, niño nuevo Primo Kyle Podemos vencerle si unimos fuerzas Me gustaría Pero las reglas de universos paralelos Dictan que no puedo ¿Qué? Au, 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 au Hay demasiadas decisiones que tomar en este juego, ¿no? Me he pasado No me gustaría provocar daños permanentes Chicos, tiempo muerto Me está empezando a dar vértigo ¡Ay, Dios! ¡Vamos, hombre! Vale, ya estoy agardiendo Creo que los fluidos de mi oído ya están estabilizados Ese último golpe no cuenta, ¿no? Estaba mareado Sí Qué picachorradas de universos alternativos Se sube la vida ¿Tenéis hidrocortisona en crema? Preferentemente de la que recetan Espera, tiempo muerto para usar mi inhalador Lo siento, pero no Vamos a ver Primo Kai, le he perdido tiempo muerto y nada Ya sabes que me dan ataques de asma cuando me esfuerzo Sí, esto sería mucho más justo si tuviera un escudo De algún tipo Como este pergamino de la Zoraki Además tiene un gran valor sentimental Tío, la cómeta humana es un alienígena No tiene nada de judío Y no puedes inventarte poderes en medio de la batalla No me la invento Cumple el canon en mi universo alternativo Pero bueno ¿Qué haces, oye? ¿Uno escudo? Joder, el nota se defiende El primer caer ha acabado de usar El demonio que gana la batalla Si tú hagas sobre la salud Pues decía, más sobre todo daño Hasta que se ha cortado Joder ¿No te dijeron tus padres que no jugaras con fuego? Porque mira lo que ha pasado ahora Espera, creo que debería ser mi turno En lugar del niño nuevo Porque no espero cuando dije tiempo muerto antes Así que creo que debería tocarme ¿Estás de broma? Eso es hacer trampas Caray, creí que no iba a llegar a pegarte Pero al final Al final La tonta rota se me ha pegado a la mina Creo que me has roto la nariz Voy a echarla para atrás Y le voy a intentar quemar de nuevo Vale, vamos allá Mi superpoder definitivo ¿Preparado o listo? Ay, Dios Bien Ira de cometa de un universo alternativo What the fuck? ¿Estás haciendo loco? Ajá Hostia, qué grande Se ha matado Has ganado la victoria Qué bueno Qué grande, tío Subimos, sube de nivel Héroe 2 Oh, ay, 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 Dios Creo que me he hecho polvo la hernia ¿Suficiente yo alternativo? Sí, este rollo de superhéroes duele Mejor me vuelvo a mi universo Ah, te vas Vaya, qué pena Sí, me vuelvo a mi universo Cometa humana Voy a echarle el canfón en el oído Que tengo una rozadura De recibir tantos pedos Tío, no sé cómo darte las gracias Desde ahora llámame Si necesitas ayuda Vale, pues ya tenemos a dos compañeros Perfecto Vale, sí Dos héroes pasando el rato Venga, un selfie guapo Vale, vamos a explicarlo todo Ojo a la persona Que come tu mano Vale ¿Qué pasa? Soy Trollín Cuando visites la casa de otras personas No te cortes en abrir sus cajones Armarios y puertas ¡Eh, mira! Ese tiene un pomodorado No, buenos consejos A ver, soy Trollín Otro día De cagar En casa ajena Ahí arriba ya la gojones Tengo que llegar Oh, un baño Yuhu Bueno, vamos a ver Perfecto Vamos a acomodar el gas Que grande tío, me encanta Ahí, ahí me salí impedir nada Oh Shit Que se me bloqueo Espacio de artefacto Vale Aquí hay otra puerta Vamos a entrar Oh, ya tengo ahí Yo tengo una de las De las fotos Otro De las cosas que quería ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Quedes hacer un selfie? Claro, clack Hike ¿Qué pasa tío? Se han hecho fotos No puedo hacerme una No puedes Al lío Influencer ya tenemos casi casi ya está terminado y vamos a ver ahora que tenemos que hacer donde tenemos que ir ya casi he acabado de construir la base de la cometa va a ser muy guay a ver, vamos a ver tengo varias misiones pendientes vamos a ver vamos a ver las misiones vale, en cuanto a 10 obras aquí solo he encontrado una tenemos que averiguar quién está rayando el coche de este hombre tienes que venir de noche el que esté haciendo esto espera hasta el anochecer vale, voy a ver mapache ah, sí, sí pues vamos a la guardia de mapache otra vez tío mamá cuta de mierda no me acuerdo, joder tengo que mirarte por arriba la clave eh, tengo que tener alguna nota vamos a ver puta, zorra, mamá vale, ahora sí puta, zorra, mamá ah, sí, sí por lo menos vamos al lío ah, pues sí, lojete ser un superhéroe es más difícil de lo que pensabas no pasa nada, das pena pero no puedo evitar comparecerme de ti porque tu padre se folló a tu madre cuando eras un crío sígueme voy a hablarte sobre los artefactos la mayoría de los héroes aumentan sus habilidades con equipo especializado ¿ves esto? es un artefacto de fuerza una espina encontrarás cosas a ti con todo el pueblo el truco es tener equiparlas en tus espacios para artefactos venga, prueba vale, vamos a abrir el teléfono al teléfono todos los artefactos tienen un lugar concreto donde colocarlos en tu cuerpo equipate este para mejorar tus estadísticas vale vale, el spinner es una mierda pero tenemos aquí sondas alienígenas de esa regulación de definitivo ahí te parece, venga 40 de poder los artefactos metan tu poder lo que detiene a la fuerza de combate de tu equipo equipate los artefactos más poderosos para derrotar a los enemigos más fuertes perfecto aumenta tu tramo de oro para derrotar a los nuevos espacios admití que es un poco incómodo tu ADN se está fusionando con él te encontrarás más artefactos durante tus aventuras de superhéroes hasta puedes crear los tuyos propios pero recuerda un gran poder conlleva gran cantidad de tías y pasta y responsabilidad creo que ya estás listo para enfrentarte a los de sexto dale lo que se merece cójete pues vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí, señor vaya a joder vamos a ver que por ahí que puedo comprar vale, no tengo más dinero adiós apúntate al superhéroe nuevo, ¡pabila! vale, perfecto pues nada, vamos a guardar por aquí vamos allá muchas gracias a todos los que habéis estado este ratillo conmigo por aquí y bueno, espero que lo paséis bien que lo hayáis pasado bien ya sabéis, darle a like, compartir y todas esas cositas así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima más allá, pues seguro que vamos a cortar la siguiente conmigo